¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sombrero de tres picos El torero como es tan chulo Salta al baile y se rompe el culo El torero como es tan chulo Salta al baile y se rompe el culo Boticario, canario, barras de alambre La pobre familia, las matas de hambre Boticario, canario, barras de alambre La pobre familia, las matas de hambre El robo a burleros no sabe correr Y por eso da tantos traspiés El robo a burleros no sabe correr Y por eso da tantos traspiés El tuerto, tuerto es El tuerto por melón Se cayó un tozolón El tuerto, tuerto es El tuerto por melón Se cayó un tozolón La pilara cuando camina Mueve las plumas como una gallina La pilara cuando camina Mueve las plumas como una gallina El forano se ha cagado Las voranas le han limpiado Con un trapo colorado El forano se ha cagado Las voranas le han limpiado Con un trapo colorado El tuerto, tuerto es